Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya es mitad de semana, miércoles 24 de marzo. Dios nos ha regalado un día más para disfrutarlo. Espero que puedas, junto conmigo, estudiar la lección para hoy. Esta lleva por título Comunidad de Fe. Isaías capítulo 66 versículo 21. Recordemos el versículo para memorizar. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Isaías capítulo 65 versículo 17. Los israelitas eran un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19 versículo 6. Con sacerdotes especiales, apartados para representarlos como líderes de adoración. Pero en el futuro, algunos gentiles se convertirían en conductores de adoración. Isaías capítulo 66 versículo 21. ¿Cómo afectaría este cambio a la comunidad de fe renovada? Ver Mateo capítulo 28 versículo 19. Hechos capítulo 26 versículo 20. Gálatas capítulo 3 versículo 28. Colosenses capítulo 3 versículos 11 y Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. En el nuevo orden mundial de Dios, los gentiles no solo se unirían al pueblo de Dios, sino además estarían en pie de igualdad con los judíos en una comunidad combinada de fe, que sería un real sacerdocio. Por lo tanto, la distinción entre judíos y gentiles se volvería prácticamente irrelevante. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Isaías? Pablo, el misionero a los gentiles proclamó. Ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3 versículos 28 al 29. Convertirse en herederos de la promesa y por lo tanto en un real sacerdocio exaltado no era un mandato para un elitismo arrogante, sino una comisión para unirse a los judíos en una proclamación de las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Comparar con Isaías capítulo 66 versículo 19. La exaltación de los gentiles no daba derecho a los judíos para quejarse de que Dios era injusto al darles la misma recompensa. Tampoco daba derecho a los gentiles a tratar a sus hermanos judíos con falta de respeto. Así como los obreros contratados en las primeras horas del día tampoco deberían menospreciar a los contratados más tarde. Ver Mateo capítulo 20 versículos 1 al 16. Pablo escribió a los gentiles, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Romanos capítulo 11 versículos 17 y 18. A la luz de la cruz, a la luz de la comisión evangélica, porque cualquier clase de elitismo espiritual, étnico o incluso político es tan aborrecible a la vista de Dios. Mírate de cerca. ¿Estás albergando algún sentimiento de superioridad espiritual o étnica? Si es así, arrepiéntete. Pronto llegará el día grande de Dios. Decide y prepárate. Lo espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!